Colo, voy a ir con vos porque, nombrado de yo, pedí un trámite ahí en el correo que estoy esperando y me saltan cuatro amenazas de bomba los distintos correos de las sucursales acá en la ciudad de Santa Fe. Colo, bueno, ampliamos, contame dónde estás vos. Sí, Nero, estamos sobre Aristóbulo del Valle, a la altura de Derqui, frente al Puente Negro, en el ingreso, quizás la zona, bueno, que es la zona más comercial que tiene Aristóbulo del Valle, hacia el sector del norte, frente a la estación de servicio muy conocida, acá está trabajando en la policía, en este sector. La sucursal que estaba antes en Aristóbulo y Galicia, la trasladaron acá, es una sucursal un poco más pequeña, que está al lado pegada en una colchonería y que está funcionando ya hace un tiempo. La información que tenemos es que hubo un llamado al 911 con una amenaza a todas las sucursales del correo argentino. Es por eso que van a ver que hay gente que han tenido que evacuar, la que tenemos confirmado que han evacuado, porque sabemos que la Casa Central no la han evacuado, pero sí tenemos confirmado que han evacuado la de Crespo y Rivadavia, Crespo y Rivadavia, Nueve de Julio y Boulevard, y esta donde estamos ubicados, que es Aristóbulo del Valle y Derqui. Los empleados están ya alejados, han hecho un cordón para que no pasen los vehículos, la policía de la provincia de Santa Fe, a la guarda que llegue la brigada antiexplosivo, porque bueno, como decíamos, hubo amenazas para todas las sucursales del correo argentino, y es por eso que seguramente están dispersos, trabajando en diferentes sectores, la brigada antiexplosivo para justamente tratar de chequear que no haya ningún tipo de inconveniente. Seguro, seguro, cumpliendo los requisitos de este caso del protocolo, ahí la sucursal estamos en una, mostrándolo, Solpleino 21.5, en vivo está ahora Bruno Ballestero contándote la situación que se da en cuatro, en cuatro de las sedes sucursales del correo argentino aquí en la ciudad de Santa Fe. Pecolito, bueno, nos quedamos un ratito más ahí. A ver, un minuto, ¿te pasa un minuto? Estamos en vivo para Radio Sol. ¿Cómo se enteraron ustedes? ¿Cómo está? Buen día. Vino un móvil policial a decirnos que nos fuéramos del lugar, porque tenían una amenaza de bomba para todas las sucursales del correo. Llamaron al 911. ¿Sería para todas las? Para todos decían ellos. ¿Cuántas sucursales son? Nueve. Y la casa central. Usted me imagina que más allá que muchas veces, por lo general, estas amenazas son solamente amenazas, a veces termina... A ver, ¿tienen miedo de que terminen más? Sí, 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 obvio, sí. Por supuesto, todos tenemos miedo. ¿El protocolo lo respetaron con la normalidad? Sí, estamos respetando el protocolo de la empresa. ¿A usted vino el móvil policial a avisarle que tienen que evacuar el lugar? Sí, 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 quedaron adentro hasta que evacuamos al local. ¿Has comunicado con otras sucursales? Sí, sí, vía WhatsApp sí nos hemos comunicado. ¿Y están todas? Están todas iguales, sí. Muchas gracias. Bueno, Correo Argentino, ahí estaba una de las empleadas, han tenido que evacuar el sector, estamos acá en el Isto 1 del Valle de Jerquí, producto de esta amenaza de bomba, un llamado al 9-11 para todas las sucursales de Correo Argentino.